Esteban Moraes continúa creciendo bajo la sombra de su bolola Pamela Díaz. Es que el trasandino y ex participante del reality de Canal 13, Pareja Perfecta, no tiene un pelo de tonto. Y le ha ido bastante bien desde que está con la fiera. En estos discotequeros por doquier y ahora, debutó como flamante panelista del programa Secreto Voces, en el cual la morenaza es la animadora. Un debut que estuvo marcado por el egocentrismo de la pareja y con Moraes pidiendo matrimonio Díaz. Intrusos. Para nadie es un misterio que estar con Pamela Díaz es un camino casi seguro a la fama. Al menos así lo habría visto Esteban Moraes, quien subió increíblemente sus bonos y oportunidades de trabajo. Cuando se convirtió en la media naranja de la animadora de Mega. ¿Aguien? No, sí, una reunióncita. ¿Chile, espectáculo, café, concerto? Ahí, ahí, hay ideas. ¿Hay ideas? Pero lo que sorprendió fue la incorporación de Bambam como panelista al programa de farándula de Mega. Ya que no habría llegado precisamente por sus méritos, sino por la ayudadita de su pareja. De Buden donde solo habló de su relación con Pamela, confesando que está muy enamorado. Y hasta le pidió matrimonio. ¿Cómo estuvo la petición de matrimonio? Estuvo bastante extraño este debut, Pamela, de Esteban como panelista de tu programa, de SAP. ¿Cómo estuvo tu debut hoy día? Oye, le pediste matrimonio a Pamela. Miren, 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 genial. Yo quedé un poquito apurado, un poquito apurado y tengo una cena. Oye, pero ¿te sentiste cómodo? Permiso, 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 permiso. Sí, igual estuvo muy centrado un poco en lo que estamos comentando anteriormente. Ya le tocará la oportunidad de empezar a opinar sobre todos los temas. Y ahí verlo ya un poco más en terreno de lo que está haciendo como panelista. Creo que, aparte, a Bambán le ha tocado siempre un poco este lado del espectáculo y no comentarlo. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, pero yo creo que bien, tiene todas las condiciones para hacerlo. Rarísimo, hasta con petición de matrimonio a Lari. Y ya veía que se ponían a pelear ahí, fíjate. Pero bueno, nada, son los riesgos que se ocurren en un programa en vivo. Salió todo súper natural, ni que lo hubiéramos planificado y ha salido así. Súper loco igual. Pero, nada, pues yo la verdad es que hay que darle tiempo, hay que ver lo que puede aportar. Y él tiene que demostrar ahora ahí otra cosa con guitarra. Así que ahora va a tener que demostrar si puede o no, si es una puerta a la televisión chilena, en fin. ¿Será correcto que la morenaza ayude a Esteban para ser famoso? Con pituto todo se puede o no. ¿De la familia? De la familia. No, no sé. O sea, me gusta. Él tiene bastante opinión y habla bonito. Uno siempre tiene que apoyar a la pareja. En todo. Y si ella tiene más cancha en los eventos y en esas cosas, bacán que lo apoye. Es que al parecer, Esteban conocería bastante bien el juego televisivo. Con lo que es su rol, ahora como opinólogo, le subiría enormemente sus bonos como figura. Y con ello, muchos ceros se sumarían a su cuenta corriente. ¿Será una estrategia de Esteban Moraes estar con la fiera? ¿O de verdad está enamorado, como dice? Esteban quiere ganar Luka. Hay que entenderlo porque la situación en Argentina no está bien. Entonces, tiene que generar Luka. Siento que él es una persona que sabe manejarse muchísimo. En el tema de los realities, la otra vez lo escuché, incluso en Bienvenidos, que estaba dando una declaración donde él decía, textual, que él sabía con quién tenía que aliarse, con quién tenía que juntarse. No cabe duda, Esteban Moraes estaría más feliz que nunca. Es que su incorporación como panelista al programa Secreto a Voces sería todo un logro para el argentino, quien gracias a Pamela lograría lo que se propuso cuando llegó a Chile, transformarse en todo un personaje farandulero.